Damos paso a otra leyenda que nuevamente involucra a los gatos. Esta vez trataremos la leyenda del Nekomata. ¿De qué se trata? Bien. Nekomata se traduciría literalmente como gato bifurcado. Esta es una variante del vaqueneko, otro gato mitológico del cual hablaremos un poco también. Ambos forman parte del extenso número de yokai. Según la leyenda, ambos descienden del gato doméstico normal, con una diferencia marcada. Un gato común puede convertirse en vaqueneko si este ha vivido durante mucho tiempo. Ha alcanzado un can de peso, lo que son 3.75 kilogramos o si se le permite tener la cola larga. En este caso la cola se bifurcaría y se le llamaría Nekomata. No todos los gatos que cumplan las leyes se transformarán en vaqueneko o Nekomata, ya que deben existir también otras cuestiones, como el haber arrebatado una vida pequeña y alimentarse de ella, llámese serpientes, aves o ratas, alimentarse de un cadáver cuando aún no hay transformación, o simplemente beber sangre humana. Con esa transformación los gatos comenzarán a ganar también poderes de magia oscura, entre ellos la necromancia y el chamanismo. Los Nekomata, ya sea utilizando sus patas delanteras o su cola, harán movimientos que les servirán para la reanimación y control de cadáveres de las personas. Muchas veces, en un entorno salvaje, estos gatos se alimentan primero del cadáver en cuestión. También se dice que los Nekomata pueden alternar entre su forma gatuna y forma humana, y al encontrarse en un tiempo prolongado cerca de las personas, estos podrían generar enfermedades y la peste. Además de que muchos Nekomata buscaban venganza contra las personas que los habían maltratado, y ésta la lograban al reanimar a los parientes muertos de la o las personas que los habían maltratado, obligándolos a reparar el daño con cariño, comida y obligándolos a disculparse con él. Una de las primeras menciones del Nekomata se remontan en los años comprendidos entre 1192 a 1333, o como se le conoce en Japón, el Período Kamakura, en donde con ese nombre se le denomina a una bestia en forma de gato, que se alimentaba de humanos y podía obtener su forma física. Existen tres cuentos de esa época, los cuales son los más representativos de esta leyenda. No todos los Nekomatas son malvados, sanguinarios y vengativos. Si el dueño lo trató bien, el Nekomata en cuestión será cariñoso, leal y fiel a su propietario. Muchos dicen que de hecho, Tama, de quien se originó la historia de Manekineko, y de quien ya traté también el tema, era en realidad un Nekomata bondadoso. Pokémon también tiene su Nekomata, y apuesto que muchos ya adivinaron de quién se trata. Uno de mis Pokémon favoritos, su nombre deriva de las siglas ESP, que en inglés sería Extrasensory Perception, o Percepción Extrasensorial en español, y la terminación Eon, que contiene toda la línea evolutiva de Eevee. Espeon es quien está basado en esta leyenda. No solo tiene relación con los poderes psíquicos del Nekomata, sino también en su diseño, donde se incluyó la cola bifurcada. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Y antes de despedirme, mando un saludo a AZ5001, quien me ayudó con algunos Pokémon en 3DS. Muchas gracias y hasta luego. Bye bye.